Hola, un saludo para todos, y bueno, la semana ha estado tranquila, alegre, gracias a la clasificación y con los objetivos claros de lograr lo que más podamos y ir a la ciudad de Cucutasumar. Usted tuvo la oportunidad después de una lesión, después de, digamos, un tema de disgusto, si se puede decir, con Neto Volpi, ¿cómo han tomado ese tema a la interna de usted seguir siendo el portero titular? Bueno, Gloria a Dios se volvió después de la lesión, se pudo aportar al equipo, creo que el tema de la semana pasada se habló, se resolvió, y ya quedó todo en un pasado, se sigue trabajando con armonía, y este grupo es muy humano, es muy unido, y creo que eso se ve dentro de la cancha. Arleth, se viene el juego ante Cucutas, ¿lo afrontan ya con la tranquilidad de la clasificación, o piensan en ir por esa victoria, porque también necesitan tres puntos, el tema de Copa Libertadores? Bueno, para nosotros ha sido muy satisfactorio clasificarnos anticipadamente, pero es un aliciente más, algo que nos motiva a seguir creciendo, a seguir sumando, a seguir soñando, y pues, obviamente queremos sumar en Cucutas para acercarnos al objetivo de la reclasificación. Arleth, gracias por estos minutos, se continúe bien el trabajo en la semana, y usted tomando la titular de América. Bueno, muchas gracias a ustedes.